Se ve como que ahorita que está en lo mejor la milpa, un montón de pájaros, ¡pum!, las tiracuetes uno, medio se va a agarrar y cae otra vez la milpa, caballo. Se va a la milpa, nos aburre a los pájaros. Oye, ya va como el pollo. Ya no le da caso. Entonces, Nayeli, para usted cree que ya está rota la relación con su mamá ya definitivamente para toda la vida? Siempre estaba aquí. No, pero de aquí al futuro, digo yo. Usted ya la ve, ¿cómo ve a su mamá? O sea, la ve como mamá, la ve como una hermana, la ve como una extraña. Usted también tenía una relación así con su mamá, ¿verdad? Y se mejoró un poco después. Sí, de verdad. Pero ustedes hasta se agarraban. Ella me agarraba. Mire, hijo, la cosa es que no... Hasta ella decía. No, yo le agarraba un palo. Mira atrás. Mire, caballada. Jenny, Jenny. Mire. Mire, ve. Esta mujer con la mamá es peor que la de ustedes dos, fíjese. ¿Voxeado? ¿Esta mujer ha boxeado con la mamá? Sí. ¿Ha boxeado con la mamá? Pero fíjate que... ¿Con qué? Ah, es que de ahí viene. De ahí aprendió a buscar con Armando. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, ella sí tenía. Vaya, Pérez, ¿esta mujer si puede dar consejos? Dele. Si ella no ha llegado al punto de la de la casa, está bien ahorita que puede. Sí. No, este sí. Ah, si no puede. No, no. No, no. Vaya, este, consejos, esto dicho. Yo tengo una relación así o peor que la de ellos dos, de ellas dos. Porque con mi mamá hasta nos agarrábamos a golpe. Entonces llegamos a un punto de que fue cuando yo me... Patitas para que las quiera, me fui de la casa y hasta ahí. Ya de ahí que mi papá metió mano y dijo de que si no me iba a ir por las buenas, a mí me iba a traer por las malas. Entonces, así que, no. No, 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 no. Entonces, ni lenta ni imprecisa me regresé a la casa. Pero yo le dije a él de que no quería vivir con mi mamá por eso. Entonces, ya así es. Entonces, me dijo de que, ah, puedes avisar la maleta y te vas conmigo. Me fui con él como cinco meses, creo. Con su papá. Con su papá. Con su papá. O sea, cuando ya sentía que no podía con su mamá. Ya no aguantaba yo con mi mamá, decidí escaparme. O sea, fue el mismo tiempo porque yo me acompañé. Prácticamente fue una escapada, entonces. Ajá, o sea, vaya, tanto problema de eso, yo la solución fue, acompañarme. Eso fue cuando me acompañé, mi papá me dio que si no era por las buenas, era por las malas que yo me regresaba. ¿Cuando estaba acompañada? Cuando estaba acompañada, entonces me regresé mejor. Pero cuando estaba con su marido, no quería que estuviera acompañada, entonces. No quería, papá, que estuviera acompañada. Ah, ok. Entonces, yo le dije que yo me iba, pero que yo con mi mamá no quería vivir. Entonces, me dijo a él de que alisar las maletas. Entonces, me dijo a él de que alisar las maletas. Y que me vio fuera con él, viví con él un buen tiempo. De ahí me regresé para la casa porque no le aguantaba ni a él tampoco. No, no a él, sino a su ciudad. No, no a él, sino que algunas cosas que sucedían ahí en la casa, vivíamos. Problemas familiares siempre. Ajá, pero no familia mía, no que familia me ocupara de él, entonces yo para dejar de él, entonces mejor decidí regresar por donde mi mamá, pero porque mi abuela me pidió, o sea, ella me dijo que me fuera. Así como Juan Cáparo también. Ajá, entonces de allí entre mi mamá, mi mamá, mi mamá y yo, mi mamá y yo nos sentábamos a platicar y dijimos de que mejor parábamos con él. ¿Y pero con él así podían sentarse de vez en cuando a hablar? Sí, con mamá siempre, incluso la primera vez. ¿Es que usted la ve a su mamá como una hermana más o menos? Es que no, yo la veo con mi mamá, pero nos tratamos de vos, siempre nos tratamos de vos. O sea, me refiero, cuando digo la ve como una hermana es porque tienen así la confianza de darse riata y hablar después. ¿Como una hermana? La primera vez que Armando llegó allá a la casa, mamá, yo empecé a contestarla a ella y me pegó enfrente de él. ¿Ah? Sí. Le dio riata enfrente de su marido. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí me iba a agarrar a Armando ahí. Ahí me pegó ella. Se dijo, yo te voy a reventar el hocico. Sí, como me dijo así va. Y mejor me quedé quieta y mejor me acosté. Y ella no le dije nada. Porque estaba Armando que no boxeó con ella, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No le voy a ver dicho ella. No le voy a bien gozar. No, no le voy a ver dicho. Esto más adelante me lo desquito. No, este ya no nos tratábamos así de pelearnos, sino que ella me regañaba y me aconsejaba. Pero ya que yo me faltaba, me faltaba ya, ¿no? Pero eso ya maduró un poquito. Ya maduró un poquito porque todavía me faltaba. ¡Uf! ¡Mucho, ja, ja! ¡Uf! Ajá. ¿Para estar madura? Sí. Sí. Entonces, para ir ya de allí, ya más fue mejorando la relación. Bueno, entonces, consejo para Nayeli y para Jenny en refusimidas cuentas, después de que usted ha pasado por una situación tan difícil, peor que la de ellos. Las de ellas no se han llegado a golpe. Las de ellas no se han agarrado todavía a golpe. Las Nayeli nunca... Y la Nayeli no creo que nunca levante la mano su mamá. Mejor, mejor se queda callada, se queda quieta, si a él le queda riata, pero no levantar la mano. Yo, es que era más carguchos y más... Ajá, era peor la Diana. Era peor la Diana que la Nayeli. Peor, pero peor, peor, peor. Yo soy en la calle y vivía mejor. Sí, es que así como dísela. Allí es donde... Donde volía, donde comía cupegas. Yo me decía, hola, bro. No, este, mejor prefería... Prefería mejor estar en la calle con mis amigos. Allí fue donde yo mejor decidí meterme en un grupo de danza. Que pasaba más... Yo pensé que el cole iba anónimo. No, ahí empecé yo. Los grupos así, digamos que desde la calle, grupos de baile. Ajá. Ahí empecé yo en todo eso. A veces hacen grupos también de partenaje. Ahí incluso hacen un video... Un video del grupo en el que yo estaba... Que empecé. Que estaba en TikTok. Entonces... Pero primero te metiste al grupo de los zapateros. Que solo eran hombres, solo eran bichos en ese grupo. Era la única mujer. ¿Primero te metiste al grupo de los zapateros? Ya. No, los que le metaban zapatos. Ajá. ¿Vale? Que andaban jalando pedos para todos lados. El consejo que le pudo dar a Nayeli es que si puede ir a Nayeli. ¿Y a Nayeli? Nayeli. Ah, pues, hermano, agarró, dijo. Ah, pues hay que esperar. Hay que esperar a que ven, entonces, para ver el consejo que le está. Entonces... Tanto problema, yo mejor decidía mejor no estar en la casa. Es que ese es el problema, va, de que cuando... Para un adolescente, así como la Nayeli, tener problemas en la casa con la mamá, así... No estar ahí. Al final terminan hasta yéndose de la casa, de la casa, fíjate. Y también, y también la otra salida, las bichas, así también hasta acompañarse como... Como salida. Como salida, sí, sí. ¿Qué cuando...? No, no, hija. Es una salida que hagan... Que optan por una salida. ¿Es una opción que encuentran para irse? ¿Y se va al primero? Ajá, al primero. ¿Qué pasó? Porque yo, cuando me acompañé, estaba en el Dorado. Y la persona con la que yo me acompañé, él no quería que yo dejara de estudiar. Entonces, él trabajaba y iba a estudiar, siempre, siempre. Nunca dejé de estudiar. Yo le digo a mi esposa de que tenemos la niña, va, gracias a Dios, va para adulta, pues se va para grande, pues. Y le digo a ella que de impedirle a un hijo que tenga novio no se le puede impedir, porque es naturaleza del humano, va. El detalle, no más, uno de los padres está para aconsejarles y decirles lo que sea. ¿Dónde puede o no puede? Porque, en simple vista, a la persona, pero por la falta de confianza, por la falta de confianza que tiene. ¿Qué dijo ahí, Jenny? Que a veces ni te das cuenta que tiene novio, pero por la falta de confianza que te tiene. ¿Sabes por qué? Antes de tenerlo, no estaba huyentando. No, mi mamá no le decía que tenía novio, porque yo ya sabía la respuesta de ella. Hasta después de que me senté con ella y platicamos, yo empecé a decir, mira mamá, este muchacho me gusta y tenemos comunicación y queremos andar. Y ella me decía, mamá, pero que venga aquí a la casa, vos no me salís, me decía mamá. Entonces ella permitía, pero que él llegara a la casa. Nunca encerrarnos, sino que en la sala. O nos íbamos para el parque con mierda. ¿Cuándo ibas a comprar en el mercado o si se miraban así? No. No. Seguramente. ¿Cómo que no ha sido mucho? Ay, Diana, Diana, Diana. Pues sí, entonces, este, la verdad que a veces optan por una salida, acompañársela. Diana dice que también sintió que fue una salida, ¿verdad? Porque ya no ha aguantado la situación en la casa y va a vivir como perro y gato con la misma mamá. Entonces llega un hombre por ahí, le da paja, que mirá, que bla, bla. O tal vez el hombre no tiene la culpa, pero la misma bicha la termina diciendo, vámonos para, me quiere vivir con vos, me quiere vivir con vos. Pero porque tiene otro tipo de problema, vámonos para, y le dicen, y le dicen, y le dicen, le dicen, ya tenés tu casita, podemos vivir juntos, yo te quiero, yo te amo, vos me amás los dos días, vámonos a vivir juntos. Pero lo que pasa es que tal vez huyendo de algo viene, problemas con los papás, ¿verdad, Diana? Sí. ¿Y qué? ¿Nano se está picando, pues? Sí. Ah, sí. ¿Es que Nano piensa que ayer ya le va a decir así? No, no, van a perder ayer, van a perder. No se les puede tener conocido, ¿verdad? Que si no les gusta lo que diga, mirá, pues sí. No, ese es, tal vez el papá era, ¿no? Yo siempre para eso también buscaba trabajo. Aparte de andar fregando, yo acabo de trabajo, porque, pues sí, sin dinero no podías salir de la mano. Entonces yo más me rehusgaba por tener dinero y salir y a fregar. Todos hemos tenido un momento así de rebeldía. adolescencia más que todo la adolescencia es el momento más difícil yo siempre vende con mi abuela y fue con mi abuela, pero después uno se llega a arrepentir no se llega a arrepentir sino que pero no tanto arrepentimiento sino que llega a reconocer que uno era el error, porque en el momento es así difícil y piensa que el error es de los papás, según uno piensa que uno tiene la razón y que el papá lo está presionando mucho a uno, los papás yo ya pasé por los 15 por los 6, por los 20 yo los 17, no mames pero nadie me puede decir lo contrario de lo que el hermano le dice todo en el pasado y ahorita yo estoy pasando por el porro ¿qué me pasó? en el pasado, hermano todavía tengo conciencia con él y yo creo que en el pasado yo me he pasado una situación bien fea digamos así, la violaron entonces el pasado ha vuelto a vos ajá, exacto siempre va a andar con vos ahora usted vio lo al, no mando el pasado siempre va a andar con vos una vez vos aceptes que sea pasado siempre va a andar con vos no se ha pasado entonces no hay idea que después de ser a Nayeli es de que a la Jenny es de que ahorita que pueden comunicarse o sea, se pueden sentar si no andas al número de ella cuando ella llega a trabajar cuando ella llega a trabajar y si no encuentran el valor de hablarse enfrente aunque sea mandarse un mensaje pero que salga del corazón mira, me permite porque o sea no, no yo no te lo recomiendo no, fíjate que lo que está diciendo esta mujer tiene bastante lógica porque frente a frente estas dos mujeres no hablan no, no es que tenga valor el orgullo camarada el orgullo de las dos pero por mensajes se pueden mandar mensajes si no, mire mire, pregúntale a esos dos camaradas pregúntale a esos dos camaradas pregúntale a esos dos camaradas en persona no se pueden ver pero el mensaje es otra cosa es al revés si, porque el mensaje no podemos hablar en persona si rayita se pone nariquita mira como está el rayita es que no visitan la casa roja ajá no, el mensaje es que estamos peleando aquí mismo o sea, a 100 personas tal vez nos podemos hablar claro, porque estaban aquí abajo estuvieron en la casa rojita a ver como le fuera pero de otra manera ah, bueno si no tienen el valor de hablar siempre habla el valor el orgullo el orgullo no las deja de frente a frente y va a la cama cuando uno cuando uno está pequeño o sea, de la edad por lo menos de estas hipótesis si tu papá te regaña por algo o que es para bien tuyo ya dice si, si a mí no me quiere si, no, si es que solo hay nada no, si para qué no vamos a dar paja yo por eso digo yo comprendo los pensamientos de la Nayeli porque yo o sea, yo que era tan rebelde y sentía que mi mamá más que todo porque es la que se metía conmigo y a mi mamá porque cuando yo trabajaba me decía vos que no me das nada que no sé qué y yo decía si apenas me danza para mí y yo decía pero, o sea es verdad no tenía que dar algo a ella pues sí ahora va la tortilla doblada y la pregunta espéreme, espéreme espéreme en el siguiente video me la pregunta bye